Hola a todos, bueno, hoy lo tengo que decir de los funcionarios del gobierno anterior, uno de los hombres que más respeto, al cual le tengo una gran admiración por su trabajo, eso no quita que tengamos algunas diferencias, seguramente, en la diferencia está la riqueza, pero hoy quiero que conozcamos un poco más a Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación, ex candidato a intendente de La Matanza, actualmente está en la mesa política de Juntos por el Cambio en La Matanza, vamos a hablar mucho de política, vamos a hablar mucho de educación, yo creo que uno de los grandes errores de Cambiemos que tanto se dice fue no darle más visibilidad a aquellos funcionarios que estaban haciendo un gran trabajo, y es el caso de Finocchiaro. Entre paréntesis, antes de arrancar con Finocchiaro, estamos esperando que los funcionarios del gobierno nacional, del oficialismo, que nos den entrevistas, nosotros no mordemos. Bueno, arranquemos, ¿cómo le va Alejandro Finocchiaro? Hola, ¿cómo le va? Muy bien. Yo bien, ¿eh? ¿Cómo, perdón? Justo se cortó. Yo bien, ¿y usted? Bien. Yo estoy perfecto, estoy perfecto. Finocchiaro, ¿cómo anda la cosa en La Matanza, actualmente? La verdad que está mal, muy mal. A ver, si algo mostró esta pandemia, ¿no? Son las tremendas inequidades estructurales que tiene nuestro país, ¿no? Sucedió con Villa Azul, pero usted imagínese que hay muchos villas azules en el conurbano y en La Matanza ni le cuento. Entonces, a nosotros nos decían, con el cemento no se come, claro que el cemento no se come, ¿no? Pero a veces cuando yo escucho al intendente Espinosa que aconseja a la gente que se lave las manos, yo realmente digo, si esto no fuese tan grave sería casi cómico decirle a la gente que no tiene agua potable que se lave las manos, a la gente que no tiene cloacas, que no tiene los desechos en la calle de tierra que le contamina las napas, ¿no? O cosas por el estilo. De hecho, en este momento hay una situación que es tremenda en La Matanza. Los bomberos van a poner de nuevo en venta su cuartel. Los bomberos voluntarios, de gente que no cobra un sueldo, ¿no? Tiene una deuda tremenda, ¿sí? El municipio no hace nada, no los ha ayudado en nada. Es gente que arriesga su vida por nosotros y para que usted se dé una idea, el parque de automotores del año 78 en promedio y los trajes con los que ellos entran en un incendio, la ropa con la que ella es de trabajo, con los que ellos se arrojan al arroyo de Upuy para salvar a un chiquito que se cayó, tiene 11 años promedio cuando lo recomendable es que no pasen de dos años. Son héroes y Espinosa prefiere gastar plata en los carnavales en vez de gastar plata donde lo tiene que poner. Hoy la matanza está en una situación, no de mal gobierno. Está en una situación de no gobierno. Bueno, yo leí una declaración suya que apuntaba a eso, que no hay gobierno en la matanza, que Espinosa no existe. No, no hay gobierno porque además hace muchísimo tiempo que al intendente le dejó de interesar la matanza. Es decir, siempre trató de usar la matanza como trampolín para acceder a otros lugares. No ha podido hacerlo. Y ha vuelto a la intendencia a fines del año pasado. Y la realidad es que no está presente, no le interesa. Es decir, sí, viene el presidente de la República, o viene el gobernador, o viene un ministro, le saca una foto y se va. No, pero no hay gobierno cierto y efectivo en la matanza. ¿Cuántos, y seguramente para muchos van a calificar esta pregunta de antiperonista, de gorilón, pero yo quiero saber cuántos años tiene de gobierno peronista la matanza? 37, los mismos que llevamos de democracia. Igual, no todos han sido, y es noblezo obliga a decirlo, no todos han sido tan desastrosos como los últimos 15 años. Digamos, Alberto Balestrini tuvo a lo mejor un gobierno que fue mejor en promedio que los otros, lo cual no quiere decir que haya sido un gobierno óptimo, ni que haya sido el gobierno que realmente se merece la matanza. Usted piensa una cosa, la matanza tiene la potencialidad para ser el motor industrial de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, tiene un montón de tierras fiscales donde poder hacer promoción industrial. En el conurbano no hay tierras, pero no hay tierras, la matanza tiene. ¿Por qué no se instalan industrias en la matanza? ¿Qué es lo que pasa que en la matanza no se instalan industrias? ¿Por qué la gente va, hace un plano, va a la municipalidad y sale aterrada? Son cosas que tenemos que preguntarnos muy ciertamente. La matanza resume todas las frustraciones de la República Argentina. Cuando decimos, Argentina tiene potencialidad. De hecho, una de las cosas más difíciles de explicar cuando uno habla de Argentina con algún extranjero es explicar el fracaso en la abundancia, ¿no? Claro, un etíope le explica a usted enseguida por qué es pobre, porque solo hay arena en su país. Está igual, está igual. Ahora, cuando acá viene una persona de otro país y mira la potencialidad que tiene la Argentina, no puede creer que seamos pobres. Ya se hace como un chiste con el tema de la matanza y con la pobreza en las redes sociales, sobre todo en el tema de los jóvenes. Donde vos le preguntás a un joven cuál es la imagen de la decadencia argentina o del gobierno kirchnerista, te dicen, ¿querés ver lo que es el kirchnerismo? Anda a la matanza. Pero, a ver, no solo la decadencia estructural, digamos, también social, cultural, educativa, donde se la lleva a la gente a vivir peores que ratas. Y también, yo le puedo echar toda la culpa, obviamente, a quienes gobernaron, pero también a una oposición que también dejó que ocurra eso. Bueno, sí, claramente. Ahora, de hecho, el otro día tuvimos reunión de la mesa de Juntos por el Cambio y desde que conformamos la mesa en marzo de este año, yo le diría que es la primera vez en 20 años que hay oposición en la matanza. Usted piense que Espinosa ha llegado a tener 20 de 24 concejales. De hecho, hoy debe tener 17, 18, 19 de 24. ¿No? Y la decadencia es terrible. Yo vivía, hará 42 años, en un lugar de la matanza que se llama Villa Constructora, ¿no? Sí. Es un lugar que cuando yo vivía no tenía gas natural, no tenía cloacas, no tenía agua potable, bueno, ¿no? Usted va ahora. Yo vivía entre 78 y el 80. Usted va ahora. No hay agua potable, no hay cloacas, no hay gas natural, ¿no? La matanza es un partido que se formó con gente de trabajo. ¿Sí? Italianos inmigrantes, gallegos inmigrantes, ¿no? Constructores, gente que... Comerciantes, que les enseñaron a sus hijos el valor del trabajo. Y lo que ha hecho el peronismo, y más que el peronismo, yo le diría que los últimos 17 años que ha gobernado básicamente el kirchnerismo, es hacer pobrismo. Es decir, hacer de la pobreza un arma política. Yo siempre utilizo una frase que no debe ser tomada en términos literales, es una metáfora, ¿no? Sí. ¿No? Este... Cada vez que hay una inundación que desborda algún arroyo, ¿no? Aparece la municipalidad y regala colchones. Si en todos estos años, en vez de regalar tantos colchones dándole tanta plata al colchonero, si hubiesen preocupado por entubar los arroyos, la gente no tendría problema. Y sin embargo, la gente agradece cuando le van a llevar esos colchones, que le van a durar tres, cuatro meses hasta la próxima inundación, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar muy fuerte ahí. Siempre se dice hay que dividir la matanza. ¿Usted qué opina con esto? Yo creo que hay que dividirla en tanto y en cuanto de las divisiones surjan la cantidad de municipios que surjan. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, ¿sí? Pero que en ningún caso estén peor que ahora. Claro. ¿No? Esto de crear, por ejemplo, un municipio hiper rico, ¿no? Y condenar a dos municipios a estar más pobres que ahora, no. Tenemos que tener las garantías, la forma de la división tiene que ser tal de que cada uno puede tener los recursos para sostenerse y vivir dignamente, ¿no? Porque hay personas maravillosas matanzas, desde la General Paz hasta Cañuelas. Hay personas de trabajo en toda la matanza, ¿sí? No hay que estigmatizar eso, sino que tenemos que trabajar para que todos vivan mejor. A veces, cuando yo, y en eso nos tenemos que educar mucho nosotros también, ¿no? A veces cuando me dicen, bueno, pero usted habla de entrasar el cordón, que es la parte más alejada, ¿no? De General Paz. Ahí están esta gente que lo único que hace es vivir del Estado, de qué sé yo. Pero es que si no mejoramos las condiciones de vida ahí, ¿sí? Ustedes también viven mal. Todos vivimos mal. Los argentinos vivimos mal. Claro. ¿No? Entonces hay que mejorar las condiciones de vida de todos. Sí, básicamente porque con ese clientelismo político que hay en la matanza, también se deciden elecciones nacionales y se condena todo un país. Sí, claro. Sí, claro. Es un número muy grande el que maneja la matanza. Un millón cien mil electores. Claro. Un millón cien mil electores. La quinta, la sexta provincia del país. Las últimas elecciones yo hablaba con jóvenes que todavía me escriben y me cuentan anécdotas que fueron a fiscalizar a la matanza y no solo jóvenes de Juntos por el Cambio, estoy hablando de jóvenes que estaban con Expert, otros con Gómez Centurión, me decían, pero esto era impresionante ver cómo entraban los tipos o enfierrados o con Guita y yo estaba ahí y también defendí los votos, aunque yo no era de Juntos por el Cambio, defendí los votos como en otras mesas, gente de Juntos por el Cambio defendió los votos nuestros. Pasó mucho eso, o sea, digo, una cosa es fiscalizar en Barrio Norte y otra cosa es fiscalizar en la matanza. Bueno, una de las cosas que yo sostenía y con mi gobierno y lo sigo sosteniendo es que no hubo problema en la fiscalización en tanto y en cuanto tener a los fiscales sentados en cada mesa piense usted que en la matanza se necesitan 3.500 fiscales más 500 de backup, ¿no? Sí. Puede haber habido en una escuela que faltara un fiscal, dos, sí, eso sí, pero digo, no hubo, sino que uno de los problemas más importantes que había ahí es eso que usted dice, es decir, la gente que entra a la escuela, que no tiene nada que hacer en la escuela, que empieza a generar un clima de tensión, que se apoya al lado de uno de los fiscales nuestros, que le da rama a lo que está tomando, que lo amenaza, ese tipo de cosas que son las que tenemos que desterrar. De hecho, la realidad es que tenemos que ir a un sistema de voto o de boleta única o un sistema de voto como en la Ciudad de Buenos Aires electrónico, ¿sí? Nosotros tenemos que avanzar en ese sentido porque lo importante es respetar el voto de la gente, salga como salga la elección. Usted lo dijo recién, nuestros fiscales tenían la instrucción de defender los votos de todos, ¿sí? De todos. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés sentido republicano, vos estás defendiendo también los votos de la izquierda, porque alguien los votó y porque ese voto vale lo mismo. Tal cual. ¿Sí? Entonces está bien que esté el voto y está bien que se cuente ese voto, ¿no? Después si a uno la ciudadanía lo apoyó o no lo apoyó, pues no es otra cosa. Pero la lógica democrática es respetar el voto, más que el voto, es respetar la capacidad de elegir de la gente. Una democracia no se define por el voto. El voto es condición necesaria, pero no suficiente para que haya democracia porque se vota en Cuba, se vota en Irán y no son democracia, ¿no? En la democracia lo que define ese Estado, el Estado democrático, es la capacidad de la gente de poder elegir, es su libertad de expresarse. Por eso yo siempre le digo a mis alumnos que una de las definiciones que a mí más me gustan de democracia es que la democracia es el derecho a no tener miedo. por ejemplo, estar hablando con usted acá y que ni usted tenga miedo de hacerme esta entrevista ni que yo tenga miedo de declarar. Que usted no tenga miedo de decirle a alguien a quien votó, que usted no tenga miedo de expresarse en su trabajo, que usted no tenga miedo de expresarse en la universidad, ¿no? Esa es la democracia. Yo le puedo decir que orgullosamente hace 25 años que soy docente universitario, no creo que nunca jamás ningún alumno haya sentido conmigo temor de expresar sus convicciones. Porque nunca juzgué un alumno por ello. Ya vamos a entrar al tema de educación, que usted lo conoce muy bien, pero quiero que sigamos un poquito con el tema de la política. Actualmente, a ver, se está viviendo un clima de tensión en todo el país y esto no es llamar viejos fantasmas. Se ve, se ve con una cuarentena mal organizada, con un gobierno autoritario que vas allá a los poderes, se ve, no hace falta ser grandes editoriales. Ya hubo rumores que salieron de un intendente, lo voy a decir, del intendente de Pilar, Federico de Achaval, que literalmente le dijo al presidente yo no vine para esto, yo así no puedo hacer los negocios, te aguanto hasta el año que viene, después yo me iré de diputado, de algo. O sea, está tambaleando todo esto y todo el país se está mirando a provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ve usted la provincia de Buenos Aires en este contexto de crisis terrible? Bueno, la provincia de Buenos Aires es una provincia que claramente ha sido maltratada durante todo desde que digamos hace no más de 30 años. ¿No? De hecho, con María Eugenia hemos dado una batalla muy grande por los fondos coparticipables. La coparticipación, piense usted que cuando un bonaerense recibía 40 pesos de lo que coparticipaba, un habitante de Tierra del Fuego recibía 6.000, por ejemplo. ¿No? Entonces, sabemos que las provincias más grandes contribuyen a mantener el país y que no reciben lo mismo que le sacan. Pero esto es inaudito. Si lo que veo y que salvo Berni y salvo Larroque, que uno podría decir que son personas con un determinado nivel político, el gabinete de Kicillof es un gabinete muy débil. es un gabinete con muy poca capacidad de gestión y que además no conoce la provincia de Buenos Aires. Entonces, es muy difícil hacer gestión en esas condiciones y el gobernador, así como el presidente de la República, no se tiene que enojar por estas cosas. Claro. Bueno, ahí entra... Perdón, Finoquiaro, justo... No, no, por favor. Usted dio en el clavo, dijo, el gobernador no conoce la provincia de Buenos Aires. El gobernador fue denunciado antes de las elecciones cuando se presentó al gobernador porque él no vive en provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la justicia hizo oídos sordos y acá no pasó nada y lo dejaron competir igual, lo cual es vergonzoso y que la oposición no haya puesto énfasis en esa denuncia. Bueno, en realidad lo que dice la ley electoral es que uno tiene que tener el domicilio y yo, la verdad, no recuerdo si él lo tenía, si le daban... Puso el domicilio de la madre de la mujer. Eso no lo sé, pero también piense usted que hasta ahora lo más estrambótico que yo he visto en materia electoral no ha sido eso porque uno puede tener el domicilio en un lado y cumplir con el requisito legal y vivir en otro. Ha sido en el año 2005 la... hoy vicepresidente de la república se presentó de candidato a senadora pero no tenía el domicilio en la ciudad de Buenos Aires ni siquiera dos días antes ni siquiera para cumplir con la antigüedad de hecho no se pudo votar porque su domicilio estaba en Santa Cruz eso es lo más estrambótico que vi que haya autorizado la justicia electoral mucho más estrambótico que lo de Kicillof cuando Kicillof se pudo votar es decir lo habilitaron lo habilitaron su antigüedad en el padrón ¿no? pero eso la verdad también es verdad que en los últimos años ha caído en desuso ¿no? porque hagamos también en mi culpa en todos los partidos pasa y sucede eso ¿no? que no tendría que pasar no tendría que pasar pero también es verdad que uno puede conocer un lugar ¿sí? y no necesariamente vivir en él ¿no? es decir no no digo así como yo creo que la coherencia en materia política en materia periodística y todo es en sostener este las convicciones cuando uno debe reconocer un error decirlo bueno yo estaba equivocado en esa época o este ¿no? y también hacerse cargo cuando este las cosas suceden en todos lados ¿no? nosotros también hemos tenido candidatos en esas condiciones volviendo a Kicillof ¿cómo lo ve usted al gobernador? me habló recién del gabinete pero al gobernador ¿cómo lo ve en este momento? yo lo veo este crispado veo que no la está pasando bien y creo que tiene que ver con eso que hablábamos antes ¿no? hay que saber armar equipos y no hay que enojarse y no hay que enojarse con la gente eso es lo fundamental ¿no? quienes nos dedicamos a la actividad política no nos podemos enojar con la gente ¿usted lo ve a Kicillof enojado con los vecinos? y yo lo veo enojado y lo veo digo no atender a lo que es principal lo que es principal es trabajar en este y mucho más en este momento de pandemia para pasar esto de la mejor manera posible para cuidar a los bonaerenses y eso es lo fundamental y lo principal y no este chicanear a Horacio Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa claro ¿no? eso es aquello eso habla peor de Kicillof que de Horacio que tuvo la caballerosidad este de permanecer inmutable ¿no? como tenía que haberlo hecho porque si algo uno puede criticar a Horacio muchas cosas quizás y lo hace la oposición pero algo no se le puede negar a Horacio Rodríguez Larreta y es que piensa todo el día en cómo mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires siempre inclusive cuando no era jefe de gobierno y era el jefe de gabinete de Mauricio bien si hablamos de Kicillof tenemos que indudablemente yo tengo que hablar de Vidal y ¿no cree que además de la crisis económica los errores del gobierno nacional que podríamos estar horas y horas hablando ¿no cree que también fallaron en algún punto al electorado cuando por ejemplo ¿no? pongamos una cosa que para muchos puede ser una miniedad una pequeñez yo creo que también esto fue clave ¿no? pues si te diste vuelta con esto no me quiero imaginar con otras en otras situaciones pero el gobierno de Macri asume o hizo su campaña vamos a terminar con el curro de los derechos humanos y luego Vidal una de las primeras cosas que hace es reunirse con Estela de Carlotto y por ley prohibir que se cuestione el número de los 30.000 desaparecidos ¿por qué? usted que está cerca de la gobernadora o de la ex gobernadora ¿por qué cree que se hizo eso? Bueno Mario Eugenio es una persona muy amplia y nosotros asumimos con la idea ¿sí? de achicar esa brecha achicar esa grieta el proyecto ese de ley sobre los 30.000 desaparecidos es un proyecto de ley que no propusimos nosotros ¿sí? de hecho si usted me pregunta yo no estoy de acuerdo con ese proyecto de ley básicamente por lo siguiente ¿qué pasaría si nos enteramos que son 30.000 uno? tampoco los podríamos nombrar ¿no? no, no pero además y además otra cosa yo creo que yo soy historiador ¿no? doy clase de historia y justamente la lógica del pensamiento crítico es cuestionar siempre todo ¿sí? entonces ¿qué pasa si nos enteramos de otra cosa? no podemos decirlo ¿no? entonces eso es terrible y además ¿sabe por qué? porque en el caso de los desaparecidos en Argentina en el caso de las víctimas del holocausto del genocidio armenio lo importante salvo para una cuestión administrativa por ejemplo otorgar un subsidio un recurso o lo que fuese no es el número para los que creemos en los derechos humanos para los que somos liberales ¿sí? que el Estado mate en forma ilegal e ilegítima una persona es muy grave si mata dos es el doble de grave si mata cinco mil tiene una gravedad o sea no sé si me explico lo que le quiero decir yo creo que la discusión con el tema de los 30 mil desaparecidos no pasa por una cuestión ideológica pasa por una cuestión económica que acá se le robó dinero al Estado o sea se le robó a los contribuyentes con casos falsos creo que pasa por ahí la cuestión o sea la CONADEP en su libro habla creo si no me equivoco de siete mil así sea uno está mal eso ya partimos desde ahí pero acá entonces hubo 12 mil personas que cobraron que están cobrando entonces hay un problema pasa lo mismo con Maldonado nadie se puede burlar de la muerte de este muchacho pero que cuando ya los peritos de la familia y del Estado dicen este muchacho no fue desaparecido no presenta torturas de gendarmería porque el hermano cobra un subsidio del Estado creo que va ahí la crítica eso es exigrable eso es exigrable ¿no? lo mismo en algún momento pasaba con los veteranos de Malvinas ¿no? ¿por qué? porque se considera veterano de guerra aquel no solo aquel que estuvo en batalla sino que aquel que estuvo en el ámbito ¿sí? de la guerra que en nuestro caso abarcaba Comodoro Rivadavia etcétera en algún momento empezaron a pedir ¿sí? cobrar como veteranos de Malvinas gente que había sido movilizada por ejemplo de un destacamento de Rosario a la ciudad de Buenos Aires esa persona no estaba en situación de guerra aquel que estaba en el teatro de operaciones que como le digo abarcaba Comodoro Rivadavia abarcaba lo que es Tierra del Fuego etcétera sí estaba en situación de guerra porque le podían decir en cualquier momento este súbase un avión claro y va para las islas esa persona sí vivía la tensión y la crispación la vivía igual que el que estaba en Tumbledon del 13 al 14 de junio seguramente no pero estaba en el teatro de operaciones ¿no? entonces lucrar con eso cuando no se ha estado lucrar con la cuestión de los desaparecidos cuando no se ha sido desaparecido ni se ha sido víctima de secuestro ni de tortura etcétera lucrar con cualquier otra cuestión de ese estilo es canalla es miserable no no hay otra forma de definirlo ¿sí? más allá de que si pasa lo que usted dice además son pasibles de una sanción judicial ¿no? yo creo que la sanción moral de la sociedad debe ser tremenda ¿no? porque en todos los casos que nombramos hay mucho dolor claro lo que pasa que es muy difícil la cuestión moral cuando desde el mismo estado se repite un relato donde por ejemplo Herminio Luna que fue muerto por combatir a la subversión estamos hablando de tipos que entraron en un cuartel que acribillaron que mataron a soldados argentinos esa familia no tiene justicia y así podríamos repetir entonces también lo quería llevar a esto y no lo quiero hacer reflexionar pero al estar cerca de Vidal digo y esta ley creo que también esos pequeños errores aumentaron un descontento en el votante promedio a ver yo de nuevo creo que y estoy convencido en que nosotros asumimos para tratar de cerrar esa grieta y creo que María Eugenia y lo mismo Mauricio este procuraron ser amplios para cerrar esa grieta puede grabarse digamos yo ya le dije con esta ley no estoy de acuerdo pero no estoy de acuerdo básicamente porque no estoy de acuerdo con que me impongan nada ¿no? claro o sea nada que coarte ningún derecho que yo ya tengo ese es el derecho a la libertad de expresión que yo ya tengo este porque además para mí les repito si los desaparecidos fueron 30.000 35.000 o 28.000 fue una barbaridad lo mismo ¿no? no pongo en cuestión no el número no se ponen en cuestión otras cosas el relato oficial digamos exactamente ni me interesa discutir la cuestión claro porque estuvo mal de todas maneras o sea no no si fueron 30.000 está mal pero si fueron 29.000 no está mal lo mismo claro está mal cualquiera si no se ha sido el número ¿sí? el terrorismo de Estado está mal cualquiera que ha sido el número ¿sí? entonces yo lo que sí creo es que posiblemente nosotros llevamos una vara tan alta al gobierno que la ciudadanía creyó que nosotros podíamos arreglar el país en cuatro años ¿no? y realmente este país no se arregla en cuatro años la provincia de Buenos Aires no se arregla en cuatro años la educación no se arregla en cuatro años ¿no? este y además una de las cosas que nos sucedió fue que el kirchnerismo al irse dejó un montón de bombas con espoleta de retardo ¿no? no, claro bueno perdón quiero hacerle una interrupción es muy bueno lo que usted acaba de decir sobre todo cuando el presidente asume bailando Gilda en un contexto que no estaba yo puedo entender a ver asesores o el mismísimo Durán Barba le diga no es momento para llevarle pánico a la sociedad de la situación que le dejó el gobierno anterior pero digo no era momento para eso ¿usted a eso lo comparte? a ver estas cosas son contrafácticas ¿no? ¿qué hubiera pasado si hubiésemos hecho si hubiésemos dicho? inclusive cuando muchas veces nos critican yo creo que yo estoy haciendo desde que abandoné el ministerio una profunda reflexión sobre nuestras prácticas en el gobierno ahora también cuando hago esa reflexión digo bueno esto se hizo mal esto también esto no pudimos ahora también hay algunas de esas cosas donde ¿cuál era la alternativa? no había alternativa ¿sí? entonces por supuesto que hubo errores propios sí, claro que hubo errores propios y lo interesante es trabajarlos para iluminar nuestro trayecto y nuestra propuesta hacia el futuro si no hubiésemos cometido errores hubiésemos ganado la elección claro y esos errores los pagamos en octubre del año pasado porque es así como se paga una gestión política los errores se pagan en el día de la elección ¿no? entonces cualquiera que asume cualquiera que asume no puede vivir toda la vida hablando de lo que encontró al llegar nosotros no lo hicimos eso no, es verdad pero también mucha gente no tomó conciencia como estaba es posible por eso bueno en su momento se pensó que también iba a asustar a todos aquellos que iban a venir a invertir yo creo que una de las cosas que nos pasó ahí es la siguiente nosotros y una de las cosas que quizás en la que quizás nosotros sí cometimos un error nosotros creímos que siendo un gobierno honesto y abriéndonos al mundo y mostrándoles al mundo que nosotros éramos garantía de estabilidad para las inversiones que venían porque no se las íbamos a expropiar porque no nos las íbamos a quedar porque no nos íbamos a cambiar la regla de juego la gente iba a venir inmediatamente a invertir y una de las cosas que no vimos es que la gente miraba esa foto y esa foto era buena de hecho lo vimos en el G20 la foto era buena ahora cuando alguien tiene que venir y poner en este país 100 millones de dólares 300 millones de dólares 50 millones de dólares 1 millón de dólares la gente no ve la foto ve la película de los últimos 50 años Argentina es uno de los dos países que más defaulteó en el mundo ven a los muchachos de la cámpora entrando en en papel prensa ve papel prensa con Moreno entrando con un revólver y ve ese tipo de cosas ¿no? ve a Rodríguez Sá proclamando el default un domingo de diciembre a la mañana y ve al Congreso aplaudiendo yo en ese momento lo estaba mirando mi hijo era chico tenía un año y pico lo estaba mirando con mi hijo en la cama porque fue muy temprano esa sesión y yo cuando Rodríguez Sá dijo que dejaban de pagar la deuda y veía a la gente aplaudiendo yo me sentía en la cubierta del Titanic mirando el témpano mientras todo el mundo bailaba y la orquesta tocaba porque los países en el concierto de las naciones son como las personas si usted no paga sus deudas en su barrio si usted es una persona que no es confiable para sus vecinos nadie le va a prestar cuando necesita nadie le va a fiar en la panadería cuando no tiene ¿por qué? porque usted está conceptualizado así ¿no? en cambio yo que vengo de un barrio bien barrio había gente a la que uno le prestaba plata sin necesidad de un documento porque sabían que don José o don Pedro o qué sé yo pagaba su palabra era más que suficiente eso pasa con los países también es más le puedo dar otro ejemplo le puedo dar otro ejemplo no tan barrial en el mercader de Venecia que fue escrito en el siglo XVI por William Shakespeare hay unos versos maravillosos donde cuando al protagonista le recomiendan no pagar la deuda él dice ¿qué será de nuestra amadísima república si dejamos de pagar nuestras deudas a los extranjeros ningún barco fonderá más en nuestros puertos no podremos comerciar más y nos hundiremos en la pobreza esto fue escrito hace 500 años por un inglés que de economía no sabía claro que era un dramaturgo y un poeta excepcional el más grande de todos los tiempos posiblemente el antes y después de la literatura ¿no? sí hay muchísimos ejemplos de eso me gusta como está hablando Finocchiaro se lo tengo que decir pero también lo que se escucha en la calle y lo que escucho a ver uno es periodista está en contacto con las redes sociales todo el tiempo y la gente se pregunta ¿dónde está la oposición? y a esto voy ¿a qué? hace unos días referentes de Cambiemos largan un comunicado repudiando el otro comunicado de Bullrich punto número uno ahora estamos en un contexto donde con la cuarentena a este gobierno la oposición y tengo que decir la oposición obviamente usted me puede decir no hay gente que está trabajando sí es verdad hay tipos y yo lo nombro siempre Waldo Wolf está en la puerta de combate siempre Bullrich también pero son dos o tres la oposición no son dos o tres son muchísimos hay otros que están especulando las elecciones y no les interesa ahora con esto de la cuarentena tenés el caso Luis Espinosa asesinado Magalí Morales asesinada tipos por romper la cuarentena el caso de Fernando desaparecido por la Buenerense no hay explicaciones en eso la oposición no salió a hacer un comunicado entonces la sociedad eso lo recrimina y si hacen un comentario no lo hacen con tanta vehemencia como en esa pelea interna entre comillas con Bullrich entonces la gente dice están agarrando para la joda para el cachetazo mirá primero somos bastante más los que hablamos sí algunos tienen más volumen y otros no tanto pero somos bastante más los que hablamos y estamos trabajando en nuestra coalición hay no dos miradas porque yo estoy escuchando que dicen los halcones las palomas me preguntan de qué lado en nuestra coalición hay mucho más que dos miradas el gobierno desde que asumió ha intentado dividirnos y no lo ha logrado ahora que ha logrado la oposición que no tiene mayoría ni en el senado ni en la cámara de diputados ha logrado que vuelva a funcionar el congreso porque el gobierno se sentía muy cómodo sin congreso ha logrado que no se privatice Vicentín por ejemplo y nos hemos opuesto fuertemente es decir te podría nombrar hemos logrado que no se abuse de nuestras libertades lo hemos trabajado ahora qué es lo que podemos hacer como oposición como oposición podemos votar en contra en el congreso como oposición podemos denunciar como oposición podemos sacar un comunicado bueno si no hubiese cuarentena podríamos movilizarnos y sabe y sabe por qué se lo digo porque a mí muchas veces me pasa en las redes que alguien me dice bueno pero usted denuncia pero no hace nada o escribe un artículo en tal diario en tal lado o está muy bien lo que dijo en tal programa pero no hace nada es que esto es lo que podemos hacer dentro de las reglas democráticas ¿no? es decir todo lo demás se sale del caucho de la constitución nacional no tal cual nadie está pidiendo una batalla ni nada nadie está pidiendo que se levanten en armas no porque hay algunos especialmente en redes que a mí me dan ganas de decirle bueno pero yo soy una persona democrática lo que usted pide es un golpe de estado no no claro entonces dentro de la constitución todo fuera de la constitución nada ¿sabe por qué se lo digo Finocchiaro y le estoy tirando digamos porque a ver yo sé que Vidal entrevista no me va a dar porque ya intentamos y ella está muy encerrada dando zoom que está bien no va a dar entrevista pero por ejemplo en un contexto donde la gente está sufriendo agotada encerrada donde los casos de suicidios han aumentado las enfermedades mentales también personas endeudadas hasta acá la gobernadora no tiene mejor idea la ex gobernadora no tiene mejor idea que decir yo soy pro cuarentena bueno acá con la cuarentena es todo un tema porque yo le voy a decir lo que pienso yo creo y yo no soy un epidemiólogo sí ¿no? y tampoco estoy en el gobierno con lo cual tampoco tengo la información que posiblemente tengan los ministros secretarios es muy posible que haber entrado en la cuarentena temprano haya evitado más muertes ¿sí? es posible que haya pasado ahora bien ¿qué es lo que ha hecho mal el gobierno? y yo lo he escrito y yo lo he dicho en un montón de lados y también lo hemos dicho primero tener una mirada unívoca ¿sí? unidireccional que es la de los epidemiólogos porque a ver cuando un virus se transmite por contagio por contacto si yo soy el epidemiólogo ateniéndome al arte de mi profesión yo le digo no salgan así no se contagian ¿no? este pero lo que debió haberse hecho es entrar en cuarentena tomar las medidas más urgentes quizás para los más necesitados eso no puede tardar más de una semana diez días un gobierno porque el presidente da la directiva y los ministros se ejecutan ¿no? y después armar una mesa con los epidemiólogos con economistas con empresarios con las pymes empresarios grandes digo con las pymes con los especialistas en desarrollo social para empezar a darnos una perspectiva de salida de la cuarentena porque ahora viene una crisis de proporciones bíblicas ¿sí? y posiblemente estalla dentro de la cuarentena entonces ¿qué tenían que haber hecho? habernos dicho mire a partir de tal fecha está esto esto por supuesto que con este virus nuevo que nadie conoce cómo se desarrollan y cómo se expande posiblemente nos digan bueno esto que estaba proyectado para el 15 de junio ahora pasa al y lo entendemos y lo íbamos a entender pero tener la luz de final del turno en la perspectiva de salida el presidente no se puede enojar porque él se tiene que hacer cargo de la angustia de la gente y la otra cosa que hizo más el gobierno fue pretender tomar ventajas de estos poderes extraordinarios que la sociedad en su conjunto en su mayoría ha decidido darles porque también seamos sinceros la cuarentena viene floja de papeles porque no 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 hay ningún constitucionalista en la Argentina razonablemente serio que usted le diga que se pueden restringir libertades por decreto para eso la constitución nacional tiene remedios entonces a ver esto de pretender quedarse con Vicentín que además quedarse con Vicentín implicaba digamos hacer la que hizo Cavallo en 1982 digamos estatizar la deuda de los privados pues si Vicentín se condujo mal y se hicieron operaciones bueno que Vicentín responda ante la justicia ante quien tenga pero digamos pretender quedarse con Vicentín pretender adoctrinar a nuestros chicos y a nuestras chicas en los colegios enviando unos cuadernicios que eran infames pretender que el congreso no funcione que la expresidenta actual vicepresidente corte una sesión apretando un botón porque no le gustaba lo que decía la oposición o porque se había votado algo que no tenía la mayoría para lo cual se había votado no eso no esas son las cosas entonces una cosa es que la sociedad no tenga vocación suicida yo interpreto así a María Eugenia porque la conozco porque he hablado con ella claro pero a ver a lo que voy finoquiaro es el año pasado por gripe hubo 32.000 muertes aquí nadie dijo nada con esto yo nosotros hemos hecho un informe anterior hablando de de cómo se están inflando los números de cómo se están inflando los números hablamos con médicos con epidemiólogos hablamos con médicos a ver intentamos comunicarnos con los médicos del gobierno no nos dieron respuesta y uno nos bloqueó Khan tiene negocios con el gobierno nacional digo en un país donde la gente mayor los televidentes en el gran grueso son gente mayor y le están repitiendo todo el tiempo que se van a morir cuando la mortalidad es mínima es del 0,6 aproximadamente esto no quiere decir no te tenés que cuidar no tenés que usar barbijo no estoy diciendo eso digo hay que cuidarse no podés parar una economía y a la pregunta que voy es ¿no creen que diputados y senadores tendrían que haber bajado el sueldo? muchos pueden decir eso no cambiaba en nada un gesto para la sociedad yo creo que todos tenemos que ser solidarios en la medida de nuestras posibilidades ¿no? podía haber sido sí un gesto tranquilamente ahora la realidad la realidad es que eso hubiese sido más un gesto que otra cosa ¿no? tranquilamente sí lo que creo es que todos tenemos que pagar nuestros impuestos que es la solidaridad máxima que el Estado le puede pedir a un ciudadano ¿no? después cada uno individualmente es tan solidario como quiere ¿no? ahora estos proyectos que andan dando vuelta de grabar las grandes fortunas no hace que eso vaya al aparato productivo a la circulación monetaria digo no pero claro a ver pero sí una reducción de impuestos tiene que haber se tienen que quitar asesores digo acá se le está cortando siempre la rama a los trabajadores pero el sector y con esto lo estoy involucrando a usted digo acá es como una gran masa donde se dice el esfuerzo que lo ponga el pueblo ok el pueblo no pone el esfuerzo no tiene ningún problema pero ya no le pueden pedir masa al pueblo y cuando el pueblo dice muchachos ¿se podrían achicar un poco de asesores bajarse los sueldos? Cristina cubra como tres sueldos digo ¿podrían dar un gesto? no ahí toda la casta deja las divisiones la casta política y dice no, los sueldos no los vamos a bajar mira creo que podría haber sido un gesto ¿sí? estoy absolutamente de acuerdo con vos no me siento aludido absolutamente porque para que vos te des una idea yo era ministro y los ministros podíamos viajar por ejemplo podíamos viajar debíamos viajar en primera clase y yo siempre viajé en turista ¿sí? no es que la verdad no le hizo error nada al estado ¿sí? o sea era mínimo dentro de pero cuando digamos cuando empezó la crisis que fue cuando yo asumí como ministro me parecía que era un gesto ¿sí? solo hice mi último viaje en primera clase porque tenía que ir a votar a la UNESCO y en ese avión no había no había más clase turista no decidí en el último momento y no no había más inclusive para que te des una idea este por el millaje muchas veces me llamaban para ir en primera y me costaba no, no pero me costaba un montón explicarle al tipo del mostrador que no dice pero no le descontamos millas es una tensión que tiene a Loli no, no escúcheme no quiero no, pero mire que no le cuesta nada tipo me miraba tipo está loco ¿sí? pero a ver son gestos como muchas personas de nuestro gobierno los han tenido muchas personas que sí es verdad en una crisis tiene un impacto si vos querés moral moral exactamente no este no económico tal cual y ahora pasamos a la parte de educación perdón y además es otra cosa que no quiero diga, diga pero también tenés que tener en cuenta que por ejemplo cuando vos sos un diputado del interior sí en líneas generales mantenés dos casas que no es menor o sea mantenés tu casa en la provincia de Salta de Tucumán Entre Ríos Río Negro lo que fuera y tenés que mantener casa acá también ¿no? yo te aclaro que nunca he sido diputado así que ya sé ya sé no lo estoy diciendo por usted digo a ver es el contexto y a veces creo que el enojo de la sociedad viene más por ahí de decir bueno estamos en una realeza que se divide simplemente de colores y nosotros somos los plebecios es eso pasemos a la parte educación dijo el gran Sarmiento al asumir y vio los niveles de analfabetismo educar 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 hay que hacer de la patria una gran escuela y vaya si lo hizo ¿no? primer país en erradicar analfabetismo y ahora damos pena pero quiero remarcar esto sobre todo porque del otro lado nos están viendo muchos jóvenes la UNESCO lo reconoció por los avances educativos a usted líder emergente en educación y sabe que finocchiaro yo acá y perdón lo que voy a decir yo acá puteo porque digo ¿cómo puede ser que acá tenés un hombre que fue reconocido por la UNESCO que viajó que quiso mejorar la educación y que ahora vamos a hablar de eso y el aparato de propaganda del gobierno no explotó eso y si explotaba digamos la pelea de Vidal en Intratables con Brancatelli yo creo que nosotros comunicamos lo que pasa es que también es verdad que hay una paradoja con la educación todos decimos que nos importa pero cuando vos haces una encuesta entre las prioridades de la gente te da octava novena décima ¿hay que hacer siempre lo que dice la gente? no no es más y te voy a decir algo cuando uno encuesta cualquier cosa yo creo que es importante la opinión de la gente pero yo creo que un estadista debe hacer lo que cree correcto y que la historia finalmente es la que va a juzgar lo que hace un estadista cuando una persona gobierna no le paga la ciudadanía el sueldo para que haga lo que la ciudadanía quiere sino para que haga lo que cree que es correcto que es una cosa diferente y uno cuando gobierna no toma decisiones administrativas como en qué lugar de la hoja le pone el sello en un expediente uno toma decisiones sobre la vida de la gente por eso hay que ser muy cuidadoso sobre esas cosas en nuestro caso nosotros nos enfocamos muchísimo en las habilidades del futuro nosotros tenemos un sistema educativo que tiene que entrar en el siglo XXI de hecho nosotros dejamos el aprender conectados de eso le iba a preguntar y acá como usted me da tiempo lo voy a poder explicar bien porque en febrero de este año pasó algo muy enojoso y es que el actual ministro dijo se encontraron abandonadas 100.000 netbooks en un depósito no o sea el kirchnerismo tiene la habilidad de hacer que lo malo parezca bueno y lo bueno parezca malo no nosotros lo que hicimos es en vez de dar una computadora como se daba antes donde los docentes no estaban capacitados no tenía contenidos educativos no había conectividad en las escuelas para poder usarlas hacer de cada escuela un nodo digital con netbooks drones robótica programación capacitamos a más de 300.000 docentes dimos conectividad al 60% de la matrícula del país y están los pisos tecnológicos y todo preparados para que este gobierno le dé la conectividad al otro 40% que falta porque si ganábamos lo íbamos a hacer nosotros digo por si de repente dicen encontramos en un depósito los pisos tecnológicos bueno estas netbooks que se encontraron eran las que iban en los carritos para que ustedes den una idea los carritos de guarda que tenían las netbooks los drones los robots los kits de programación ocupaban dos depósitos de dos manzanas ¿no? entonces los carros se armaban por nivel jardín de infantes primaria secundaria a medida que estaban todos los componentes se metían y se mandaban ¿quién lo hacía? Correo Argentino era la empresa encargada de la logística y distribución ¿dónde se encontraron a 100 mil notebook? en un depósito de correo argentino pero además con un plan de distribución que le fue entregado al jefe de gabinete del ministro actual que nosotros le ofrecimos hacer la transición al día siguiente de perder las elecciones y el 9 de diciembre con un ministerio como el nuestro consta en la auditoría consta en la CIGEN estaban para ser entregadas durante febrero para que en marzo se empezaran las clases estaban abandonadas en un depósito y cuando usted agarra el diario y lee encontraron netbook de drones abandonados usted no le da el teléfono para llamar y decir ¿por qué mierda estás diciendo esto? no, yo lo hablé sí, lo hablé con el ministro Trota ¿y qué le dijo? que fue la CIGEN lo cual es verdad fue la CIGEN la que la que hizo esto y lo que sí yo creo que es más hubieran sido como gobierno hasta más astutos si no hubiesen dicho nadie los hubiesen entregado como si los hubiesen comprado ellos lo están haciendo con otras cosas no, no porque digo mire yo siempre que ¿cuánto? que inauguró una escuela cuando era ministro de la provincia y todo cada vez que hablaba decía bueno esta es una obra que viene del gobierno anterior ¿qué hicimos? no encontramos muchas de hecho hay un caso no me acuerdo el número de la escuela pero en La Plata que el gobernador anterior había inaugurado en octubre nosotros empezamos el inaugurador estaba para entrar armamos los equipos directivos docentes todos se armó primero de febrero el 2 de febrero el 14 de febrero nos llaman y nos dicen sí pero no hay luz pero no es que no había luz porque faltaba la bombita no estaba hecha la conexión usted no puede ir y conectar la luz o el gas usted desde la calle ¿no? porque tiene que tener el permiso de la compañía o sea es un expediente bueno ¿cómo empezamos las clases? lo llamamos Horacio Rodríguez y nos prestó tres equipos electrógenos de la ciudad no había conexión de luz ¿no? ahora partamos al tema de los docentes a mí me siguen muchísimos jóvenes y agradezco que siempre me sigan muchísimos jóvenes porque yo creo que lo que hay que hacer es dar la batalla cultural y terminar con tanto adoctrinamiento en las escuelas en las universidades en las facultades y creo que ahí decir ustedes fallaron me parece es una falta de respeto pero sí decir fueron tibios en eso usted hoy bien decía presto en cuatro años nosotros no podíamos cambiar pero creo que le dieron mucha rienda suelta a mucho docente militante yo creo que un docente que baja línea en una facultad tiene que ser despedido y se tiene que sacar la matrícula y nunca más puede presentarse frente a un aula porque el docente no está para adoctrinar cuando ocurrió lo de Maldonado eran millones los niños que eran adoctrinados con el gobierno desapareció Santiago Maldonado y eso no es vergonzoso es doloroso sí ahora bien dos cosas sí la primera las universidades son autónomas sí con lo cual no hay autoridad ni nacional ni provincial que pueda incidir en la conducta de un docente para eso hay juicios académicos no se puede ¿sí? sí y la gestión de las escuelas está a cargo de las provincias en el caso de que se compruebe algún acto de esta naturaleza lo que hay que hacer es iniciar un sumario yo por ejemplo he iniciado en la provincia varios sumarios de cosas comprobables porque también habían un montón de fakes dando vuelta audios y uno se ponía a investigar pero sí cosas comprobables yo inicié varios sumarios y se le aplicaron las sanciones que correspondían en cada caso ahora dos ¿no? no me he considerado un tibio en la batalla cultural bien la pelea cultural la lucha cultural nosotros desde educación la mantuvimos siempre ¿y por qué le digo esto? ¿usted se cree que yo discutía las cosas que discutía con Varadel por un punto más o un punto menos en la paritaria? no eran dos concepciones diferentes para nosotros las políticas públicas educativas las define el Estado no un gobierno no el gobierno de Macri el Estado define las políticas públicas educativas Cetera había cooptado el sistema educativo argentino y ahora volvió a pasar ¿sí? fíjese usted que quien define en el Ministerio de Educación de la Nación las cuestiones pedagógicas es Adriana Puygros una intelectual de la educación etcétera parte de Cetera sí y la mujer de Varadel está en el gobierno de Kicillof bueno Cetera se siente parte del gobierno por eso cuando Kicillof no pagó un aumento ¿sí? no dijeron nada la CONADU que es la agrupación kirchnerista universitaria a nosotros los docentes universitarios nos robaron un 5% de aumento en febrero ¿sí? y además no empezaron las paritarias en marzo como tenía que haberse no los has escuchado pero lo que lo que yo quiero decir es que nosotros la batalla cultural por la educación la dimos la dimos por ejemplo vos fijate ellos dicen que debe haber una paritaria nacional docente no porque el gobierno nacional no paga salario eso existe para que Cetera pueda existir como organización nacional de hecho fuimos a la justicia ¿sí? en un fuero que nunca fue amigable si vos querés con el gobierno de Macri que es el fuero laboral ¿sí? hablo amigable en términos entre comillas ¿no? que y ganamos en primera y segunda instancia porque ningún juez te va a decir que aquel que no paga los salarios tiene que definir cuánto gana el trabajador ¿no? a ver y yo lo hice y nosotros lo hicimos y nosotros la dimos esa batalla ¿pero tan difícil es erradicar a los Varadel? ¿tan difícil es? yo no no quiero personalizar en esto yo recién lo nombré a Varadel en términos objetivos no quiero yo hablo de Cetera bueno el estereotipo de ese sindicalista que perdón la expresión se cagan los alumnos en este caso en la parte de educación se cagan los alumnos se cagan los docentes que quieren ir a enseñar yo lo del ceterismo educativo bueno es tan difícil el ceterismo educativo y nos faltaron cuatro años para básicamente llevar al sistema educativo a la modernidad ¿sí? porque una vez que llevábamos el sistema educativo a la universidad el ceterismo era lo viejo eran los privilegios de antaño era el no avance ¿no? este y cuando vos me decís que esta entrevista la van a mirar un montón de de jóvenes de chicos de chicas ¿no? este a ver la educación no es algo divertido no es algo divertido ir al colegio ¿estamos de acuerdo? no creo que nadie se divierta tendría que ser pero si coincido con usted no, no yo creo que la educación en todo caso no tiene que ser un martirio claro, bueno esa es la definición ahora digamos no es no es algo que deba ser divertido ahora yo les aseguro que lo que les da una buena educación es la posibilidad de ser quienes quieran ser en la vida ¿qué querés ser en la vida? quiero ser futbolista quiero ser cantante quiero ser médico quiero ser un youtuber este de hecho a ver cuando vos ves hoy a los raperos y esos certámenes que hacen ¿no? las peleas de gallos vos te no, no no sé si vos te diste cuenta y pasamos a tutearnos hace un rato pasé a tutearte este la enorme el enorme acervo cultural que tienen esos pibes que discuten ¿sí? entre ellos mientras rapean de política de literatura de música es decir lo que te da la educación es el horizonte de ser lo que quieras hacer en la vida lo que vos quieras de elegir ¿no? vos pensá que yo vengo de una familia recontra humilde soy el primero de mi familia que va a la universidad en ciento y pico de años que tienen mis antepasados sicilianos en llegar a Chivilcoy el primero que fue a la universidad fue tuvo un suceso ¿no? de hecho yo no podía creerlo cuando entré en la universidad a Buenos Aires ¿no? y eso ¿sabés qué me lo dio? me lo dio la educación porque yo soy un inútil para tareas manuales ¿sí? era un discreto arquero jugando al fútbol jugaba bien a la paleta en la calle ¿no? pero la diferencia la hice estudiando ¿cómo ¿cómo está el plan aprender? primero partamos de una base para aquellos que no saben qué era el plan aprender y cómo está hoy el plan aprender a ver las evaluaciones esto era la cultura de la evaluación donde ahí también tuvimos éxito porque en algún momento CETERA nos hizo paro en todas las evaluaciones en todas inclusive en una anunciamos un día que no era el real para que nos hicieran paro ese día ¿sí? siendo que la evaluación iba a ser otro entonces después levantaron el paro porque se dieron cuenta que era cuesta el paro este claro pero eran los operativos aprender consistían en evaluar al sistema educativo ¿para qué evaluar? para darnos cuenta de dónde estábamos fallando de dónde estábamos acertando qué había que mejorar ¿no? en eso consistió de hecho hay dos cosas que nos llenan de un inmenso orgullo a todo el equipo del Ministerio de Educación de estos cuatro años la primera fue que en el año 2019 el presidente Macri pudo anunciar que merceta de las políticas que habíamos adoptado en lengua que fue lo más rápido que pudimos meternos porque el plan de aprender matemáticas que lo hicimos a partir de la experiencia de Singapur y la experiencia francesa nos llevó dos años trabajando los habíamos aumentado ¿sí? en siete puntos a aquellos alumnos que estaban en el quintín más alto y disminuido en siete ocho puntos el quintín más bajo ¿no? lo cual es importante y en segundo lugar cuando nosotros hicimos la primera evaluación aprender tomamos las tres mil quinientas escuelas que tenían mayor índice de vulnerabilidad socioeducativa cruzando los datos digamos educativos con los datos sociales y en esa evaluación que anunció el presidente las escuelas faro como las denominamos estuvieron todas por encima del promedio nacional ¿qué quiere decir? que cuando el Estado pone recursos y no solo económicos y financieros sino económicos pedagógicos cuando el Estado está presente la educación mejora y es ahí donde se corre el seterismo ¿no? este y hoy como está no tengo la más mínima idea porque no han hablado de ello y además no sé si usted recuerda este que la este profesora Puigros en febrero se manifestó absolutamente en contra de evaluar dijo que esto venía de la cultura mercantilista y capitalista y ese tipo de cosas digo cuando no pero no no bueno es tristísimo es tristísimo claro que es triste es tan triste como el fracaso en abundancia usted sabe que un gran amigo de esta casa quizá lo conozca Ricardo Iorio no sé si lo conoce ¿lo conoce? sí lo conozco bueno Iorio siempre me dice una educación me lo anoté tal cual una educación paupérrima me dice mira Prestito una educación paupérrima sumado al adoctrinamiento y a la desnutrición es un cóctel explosivo para cualquier patria tan joven como la nuestra absolutamente de hecho una vez digamos hablando con Facundo Manes él me contaba que se habían trabajado en algunas zonas del conurbano digamos con chicos y chicas con frutas y verduras ¿no? y lo tristísimo de la ocasión es que de este dato es que muchos de ellos reconocían la papa reconocían un tomate posiblemente una manzana pero por ejemplo no conocían la pera no conocían la berenjena no conocían digamos era terrible es terrible eso porque es una falla de Argentina no solo en su aspecto social sino también en su aspecto educativo a veces uno que está todo el día trabajando con noticias y que no que te termina quemando la cabeza ve personajes como Ofelia Fernández no quiero hablar de ella particularmente pero digo esa cultura de premiar al que menos esfuerzo tiene y el que se esfuerza Ofelia Fernández gana más que un médico Ofelia Fernández gana más que un docente una chica que no terminó la secundaria que debe dos materias sin embargo decide el futuro de los porteños y está ahí le voy a contestar muy rápidamente esta pregunta Ofelia Fernández es el mejor ejemplo del éxito de la educación kirchnerista bien no voy a agregar nada más y ahora lo último hay muchos jóvenes que nos dicen me dicen por privado presto pasa esto y yo me voy a la mierda me cansé me harté de remar en un balde de dulce leche y hay otros que me dicen prestito yo me voy a quedar a lucharla acá porque hay que dar la batalla y sabemos que esto se puede dar vuelta y yo entiendo a los dos a los dos personajes usted que le diría a los jóvenes que están del otro lado les diría lo siguiente cuando yo tenía yo empecé en la política a los 15 en el 83 ahora tengo 52 años cuando yo tenía la edad de ellos no tenía la posibilidad de irme al país yo como les dije antes vengo de una familia muy humilde ¿no? pero tampoco nunca tuve ganas y también eran épocas muy difíciles ¿no? imagínense que yo pasé con 22 años trabajaba en un bar estudiaba la hiperinflación de Alfonsín yo siempre creí que era fundamental quedarse a pelearla acá ¿no? y hoy tengo 52 años y sí tengo la posibilidad de irme del país si quisiera ¿no? este la verdad que yo siento que desde el punto de vista personal estoy hecho porque tengo una familia preciosa una mujer de la que estoy profundamente enamorado tengo dos hijos divinos desde el punto de vista vocacional soy profesor en dos universidades nacionales he llegado hasta el final de mi carrera académica he escrito libros desde el punto de vista político que es la vocación de mi vida he ocupado el lugar de Sarmiento y el de Avellaneda que ellos me perdonen esta insolencia ¿no? y desde el punto de vista económico soy una persona que tiene que seguir trabajando pero que no pasa estrecheces podría vender mi calle e irme a otro lugar inclusive hasta alguna vez he tenido conversaciones con universidades de afuera y ¿sabe qué prestó? tengo hoy muchas más ganas de pelear por este país que cuando tenía 20 muchas más ganas entonces cuando tenés 20 y la sangre caliente ¿cómo no te vas a quedar a pelearla acá? vale la pena es más vale la pena aún en la derrota vale la pena dar la lucha porque si no siempre van a ser unos desarraigados que van a pensar ¿qué hubiera pasado así? Finoquiaro muchísimas gracias por esta entrevista ¿eh? no muchas gracias a usted por la entrevista y bueno espero que que este los que vean esta entrevista se queden a pegarla acá hoy bueno seguramente los que están del otro lado conocieron conocieron a a Finoquiaro y no al candidato señoras y señores nos encontramos en otro momento nos vemos nos vemos y no al candidato nos vemos y no al candidato